Es maravillosa que nos encanta, siempre lo hemos dicho y lo reafirmamos y continuamente lo vamos a estar diciendo. ¡Nos encanta! Claro que sí, y el día de hoy le tocó a nuestra compañera Karina de Aficionados. Ella fue a dar un felicidad, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no te parece, Frito? Me encanta la idea, adelante, venga de ahí. El día de hoy estamos aquí para darle un momento de felicidad a Don Santos, que es el que le tocó el día de hoy. Es un señor de 73 años, vive solito, está un poquito malito de salud, pero tiene muchas ganas de estar bien y salir adelante. Vamos a ver de qué manera podemos dar ese momento de felicidad. ¿Me acompañan? Hola, Don Santos, ¿cómo está? Vine a visitarlo. Bueno, gracias. ¿Qué anda haciendo? Cuéntenos. ¡Sopro! ¡Bravo! Y ustedes allá en casa, ¿cuándo empiezan la felicidad? Por supuesto que sí, a la serie de lo dices bien, pero me da un gusto enorme que Aficionados también se esté integrando a esta noble causa. Claro, fue muy bonito. Gracias, César, a las americanas preciosas, a Camasochil, a Karina, a Sandy, a Maribel, a Torín, que lo querían conocer. Caray, es un agazajo porque ese es el primer felicidad que acaban de hacer los aficionados. Y le salió muy bonito, le llevaban mucha alegría, se emocionó mucho el señor Santos. Y así como el señor Santos, hay muchas personas que se sienten solos y que no son unas personas que no conocemos. Hay veces que están muy cerca de nosotros, como un abuelo, un tío abuelo. Sí. Y pues es cuestión de acercarnos también a nuestra misma familia porque hasta en nuestra misma familia puede haber una persona que necesita amor y necesita felicidad. Por supuesto que sí, yo bien lo dijo en la serie, señores. ¡Y si le cambia! ¡Que lo pierdes! Bienvenidos a tres cosas que no sabía antes de qué. Ahora vamos a hablar de Floribón Belli y... ¡Dani! ¡El referente es la caja! ¿Sabías que Floribón y yo somos iguales? No, no, de la nariz. Alguien de a mí nos gusta... Efectivamente, súmense al Cancerotón 2015 que se llevará a cabo del viernes 26 a partir de las 10 de la noche al sábado 27 que terminará a las 11.59 de la noche. Van a ser 26 horas de transmisión. Continúa, Mayito, y bueno, se busca recaudar 30 millones de pesos y este dinero se ha destinado al primer centro de prevención contra el cáncer. Por supuesto que sí y de verdad que se... ¿existe que este se va a localizar en donde, mi querida Ancelia? Al lado del hospital universitario. ¿Y qué crees, Mayito? Las consultas y los diagnósticos serán completamente gratis y el dinero se queda en Nuevo York. ¡Claro que sí! Pueden comenzar a donar, mi querida Jazmín. Pueden comenzar a donar, como ya lo hizo Brandon Mesa, que hoy fue, a los bóbulos de Cablevisión, que están abiertos las 24 horas. A Farmacias del Ahorro, que también hay unas abiertas las 24 horas. Y a la cuenta de banco número 11 de Banrejo. ¡Claro que sí, Adelie! Oye, Mayito, y hablando de eso, Snoopy nos tiene que decir algo. Estén bien pendientes de mi Twitter porque voy a poner en dónde voy a estar mañana haciendo un periscope. ¿Eh? Ah, mira, ahí está ya la formación. En Farmacias del Ahorro, ¿eh? De Avenida del Estado, a las 3.30 de la tarde. Ahí los voy a estar esperando, ¿eh? Para que vayan. Y este más, un periscope. Un periscope, ahí voy a estar. Lo van a ver toda la gente. Ajá, 3.30 de la tarde, para que todos lo vean. Y para que vayan a ayudarnos y apoyarnos. Yo también voy a hacer mi donación. Y también lo van a ver ahí en Arroba Multimedios TV. Ya lo saben, señores. ¿Sabías que el 70% del cáncer está determinando el estilo de vida? Claro. Y 3.900 regiomontanos pierden la batalla contra el cáncer anualmente, Mayito. Por supuesto que sí. Entonces tenemos una tarea muy, pero muy, muy buena este fin de semana, que es el 26 y 27. Y van a haber artistas invitados. Claro que sí. Van a estar Alex Inter, CD9, Yair, va a estar también Pablo Montero, Samo, Sacha, Benny y Eric. Y muchos más artistas que están por confirmar. Así que se va a poner bueno. Y que, por supuesto, todo el elenco de este gran canal que es Multimedios Televisional los vamos a estar ahí cobijando y vamos a estar pendientes de todo esto, señores. Así es que ya lo saben. Calcerotón 2015. ¡Nos vemos mañana! ¡Dios me los bendiga! ¡Gracias, Pelón! ¡Gracias, Pelón! ¡Gracias, Pelón, por mi cumpleaños! ¡Felicidades, Anita! ¡Gracias por este programa hermoso que me hicieron de cumpleaños! ¡Hey! ¡Hey! ¡A la piel a la Nadie! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Llámale pichón! ¡Esta chica se puso la leyenda! ¡Y ella quiere que todos le bailen! ¡Si se pasa que es de lo decente! ¡Pero este baile es pa' los mexicanos! ¡Arriba! 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 ¡Llámale pichón! ¡Dá, dá, dame dinero! ¡Bom, bom! ¡Llámale pichón! ¡Ajá, já, já! ¡Súper arriba! ¡Todo el mundo levanta las manos! ¡A tu labujo y después nos gritamos! ¡Arriba! 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 ¡Chúma el pecho! ¡Dá, dá, dá! ¡Dale mi dedo! ¡Dá, dá, dá, dale mi dedo!